Vamos a venir a un tema, en el cual se lo queremos dedicar a Omar Suspilla, hasta la Unión Americana Se llama la cumbia de mis sentimientos Todos los weperos con las manos hacia arriba, las manos, las manos Vámonos a brazos Ahora Cumbia, 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 cumbia Vámonos, riquis Todos los weperos con las manos hacia arriba Esto sigue Vámonos, riquis Vámonos Vamos a gozarlo Hoy presente a Betichica, la gente San Pedrito Y todos los malditos niños callejeros Vamos a gozarlo Segue la cumbia Cumbia, 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 cumbia Venga el órgano, checa el órgano, chino órgano Suspita Desde el sonido de sonido estamos, hoy en el baño estamos Conseguimos a Betichica Estéreo Hoy nos reportamos Hoy yo soy Jano Al cansan y el Latin Boys La gente de La Palma Hoy en esta noche Hoy con quién Música, música, música A ver, chica Vamos los heroes Sigue la cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Oye, vete chica Vámonos servidos chingón Hasta la lomita del sabor Para el sonido Markeleia El pequeño gigante Hola ¡Vámonos, riquis! Para la gente de la colina argentina Estado de México Para Nacho, Zenón, David Hoy en esta noche Nos acompaña Coco Luis ¡Sigue la cumbia! Se llama la cumbia de mis sentimientos Hoy en esta noche Dice Tilo Fuerte Tilo Mamalón Aunque se escuche bien perdón Hoy presente Hoy está mi escuadrón Los Guerreros de la Noche Organización Irra Oscar, Alex, Mario ¡Vámonos, riquis! Se llama la cumbia de mis sentimientos Hoy en esta noche Dice Tilo Paranacho, Zenón Con nuestra compañía David Desde la colina argentina Estado de México ¡Que venga la cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Todos los huéperos con las manos hacia arriba Todos los huéperos con las manos hacia arriba ¡Arriba las manos! ¡Vámonos, sabroso! ¡Aigo! Venga para hacer otro en especial A mi barrio Todos los niños en Olvido Discos del Nopal Publicidades El Piojo Hoy en esta noche Publicidades Vargas La gente de Toluquita La Leya ¿Y quién? O Mari Matichica Estéreo La gente de San Felipe del Progreso Con nuestra compañía Mini Cookies La gran familia Para Chris Yuris Lalo Para mi bonita bandita El famoso Roger Chico y Daniel Con nuestra compañía Alexis Cris y David Chumo y Albena ¿Hoy con quién? Matichica Estéreo Música 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 ¡Vámonos, sabroso! ¡Hola, lula! ¡Hola, lula! ¡La voz ronca! ¡Hola, lula! Internacionales Fanáticos de la 18 Famoso Fermín Barrio del Ruso Barrio Maboro La gente de Cocotitlán Oye, esta noche Cumbia, 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 cumbia ¡Vámonos, la cumbia! ¡Vámonos, riquis! ¡Safroso! ¡Puros cuates! ¡Chicos y al chilencio! ¡Vámonos, sabroso! ¡Vámonos, sabroso! ¡Vámonos, sabroso! ¡Vámonos, sabroso! ¡Vámonos, sabroso! ¡Vámonos, sabroso! Saludos para el famoso Coconín Y la bella Iris Hoy con mucho amor Para Laura y Nacho Omar Suspilla Y Batichica Estéreo Hoy en esta noche ¡Sabroso! ¡Vámonos, sabroso! ¡Vámonos, sabroso! ¡Vámonos, sabroso! ¡Vámonos, sabroso! El panchoncito del sabor La gente de San Mateo De Pascal Cinco Hoy con la Batichica Estéreo ¡Gracias! ¡Sabroso! Hoy nos acompañan Los niños callejeros ¡Ahora! ¡Vámonos, sabroso! ¡Checa el órgano! ¡Chulo, órgano! Todas las niñas ¡Ay, más hermosas! ¡Sabroso! Todas las chicas, buen día ¡Oh, oh! ¡Música, música, música! ¡Vámonos, riquis! Yo soy Virgencia Morena Hoy te pido mi bendición Y con mi organización Los reyes del huepa Esos pequeños keys Los inalcanzables paquetitos La gente de aculco Hoy en esta noche Para el punquito ¡Qué coño! Si son las botas verdes Y amarillas O con la voz de artilla Saludos para toda la pandilla Niños en el olvido Directamente en el juzadero O con la batichica estéreo ¡Sabrosos! En Egipto Los faraones En México Los aztecas Organización niños Latin Pols Hoy aprenden con la batichica estéreo Su madrina ¡Oh! Está organizando Albones y sacadas ¡Música! ¡Música! ¡Música!